Música No puedo negar que yo estoy loco por ti, has contado hasta morir No puedo negar, no puedo negar que sin ti yo viviría lleno de melancolía No puedo negar, no puedo negar que te quiero hasta el final, para bien o para mal No puedo negar, tú eres mi mujer amada, eres mi alegría, la ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir, yo soy un hombre apasionado, alma transparente Algo ilusinado, algo inconsecuente pero destinado para ser feliz Y es amor, que no esté conmigo me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mi Que sabe instintivamente lo que debo hacer Y es amor, que vive con tu nombre puesto en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te ha elegido como a mi mujer Música Música No puedo negar que te quiero hasta el final, para bien o para mal No puedo negar, tú eres mi mujer amada, eres mi alegría, la ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado, alma transparente, algo ilusinado, algo inconsecuente Pero destinado para ser feliz Y es amor, que no esté conmigo me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mi Que sabe instintivamente lo que debo hacer Y es amor, que vive con tu nombre puesto en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te ha elegido como a mi mujer Música 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 Música